Gracias por venir y por acercarse, más que nada, esto para nosotros es una alegría, un placer enorme poder compartir con ustedes nuestra música, la de nuestro querido Corrientes. Dicen que era una muchacha hermosa, nacida en uno de los tantos pueblitos de Corrientes. Un día pasó por allí un poeta popular, se miraron, se enamoraron y vivieron un romance con mucho percance en el camino. Un día, un día él volvió con unos anillos y una promesa de casamiento, pero ella no quiso aceptar el camino trashumante del poeta popular. Él se marchó con los anillos y la promesa de casamiento y nunca más se supo de su andar. Dicen que ella se quedó soltera a vivir para siempre en su pueblo de Alvear. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Hus recuerdo en mi silencio! ¡Ahí! ¡Se fue llenando de canto! ¡Y se hizo poesía en el viento! ¡Este bandoneón! sonando que con su más dulce melodía quiere llegar ante ti para recuperar aquel tiempo en que soñamos niña del Ñangapirí hoy anduve por el monte de mis años inocentes pellizcando la dulzura roja de Ñangapirí y un noviembre de hace mucho se extrujo contra mis dientes y se convirtió en recuerdo de mi tiempo por mí yo era chico toda vida grisito cada surdo que aprendió a robarle al monte su dulzón primaveral y esa siesta entre sorzales fui pomero corajudo cuando te cambió un tuñal un beso de acordar yo me fui como los ríos surabajo de la vida vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi y hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida de recuerdo emocionado niña del Ñangapirí no es el viento De esos vientos musiqueros Que en la noche de mi pueblo Desplazaban de nata y saco caído Te lleven lejos, o sea, donde Y dejen tu ventana Esta flor de mi ternura Que nació por recordarte Yo era chico todavía Purisito cabezón Que aprendió a llogarle al monte Su dulzor primaveral Y esa siesta en tus dos ales Fui tan mal o corajudo Cuando te cambié un puñado Un beso de acordar Yo me fui como los ríos Surabajo de la vida Vos quedaste en mi corriente Y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre Con el alma dolorida Te recuerdo emocionado Niña de la que llanga finir Muchísimas gracias Yo traigo en mi lengua el idioma directo Y arrastro palabras De un tiempo ancestral No ando con vueltas No uso dialecto Soy como el abuelo Así soy Tal cual Tal cual Tal cual Otra Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual y ¡Gracias! Gracias. Gracias.